Estamos de regreso y tenemos más información en desarrollo a esta hora de la mañana. Ha llegado a Torre de Tribunales el excandidato presidencial Manuel Valdizón, porque se tiene previsto que inicie la audiencia de primera declaración por el caso transurbano. Nos vamos a contactar con el periodista Hugo Morales para tener todos los detalles al respecto. Así que adelante Hugo, te escuchamos. ¿Qué tal compañeros? Así es, para este martes se ha programado la primera declaración de Manuel Valdizón en el caso transurbano, donde el Ministerio Público, exactamente la Fiscalía Especial contra la Impunidad, lo estará indicando de algunos delitos como lavado de dinero y asociación ilícita. El excandidato presidencial ya ingresó a la sala que se encuentra en pantalla en este momento para poder iniciar esta diligencia, diligencia que incluso será a puerta cerrada debido a una reserva judicial que se pidió por parte del Ministerio Público, la cual fue aceptada al considerar que todavía hay personas pendientes de ser detenidas. Sin embargo, la sala que está al frente de nosotros es una sala muy pequeña y en este lugar tienen que estar presentes dos representantes de la Fiscalía Especial, creyentes de PGN, los abogados defensores, los agentes de sistema penitenciario. Entonces, se les está dando la indicación que la diligencia de este día se estará celebrando en el nivel 15 de la Torre Tribunales. El juzgado segundo a cargo de Virginia Amparo de León ha prestado una de las salas grandes de los tribunales de allá arriba para poder celebrar esta diligencia, en la cual básicamente el Ministerio Público le estará acusando a Manuel Valdizón de los delitos que considera prudente como el lavado de dinero en el caso transurbano. Al finalizar la intimación de hechos, Valdizón tendrá la oportunidad de poder declarar y defenderse de los señalamientos del Ministerio Público. Después se le otorga la palabra a la FESI para que haga el requerimiento de pedir que Valdizón quede ligado al proceso, es decir, que quede sujeto a una investigación penal y la juzgadora en su momento de León estará tomando una decisión, pero como le indicaba, esta diligencia será a puerta cerrada debido a la reserva que mantiene este proceso penal. Entonces, de esta manera es como estará iniciando la forma en que se estará resolviendo la situación legal procesal de Manuel Valdizón en el sistema de justicia. Recordemos que tiene dos procesos, está también el proceso Odebrecht, Guatemala, sin embargo, en esta carpeta judicial no se ha programado una fecha y una hora para iniciar la primera declaración. De momento, únicamente la diligencia indagatoria en el juzgado segundo de primera instancia penal, que sería el caso transurbano, como les indico, será a puerta cerrada y se estará celebrando en el nivel 15 de este edificio judicial. En la información, compañeros, con imágenes de Diego Linzo, y Hugo Morales, regreso al estudio. Muchísimas gracias, Hugo Morales, por los detalles. El juez penal de turno se inhibió de conocer el caso transurbano, por lo que ahora este caso será conocido por el juzgado segundo penal para que conozca todos los detalles de este caso, y es que es la judicatura que quedará a cargo de la investigación y la acusación de la Fiscalía Especial contra la impunidad en el caso transurbano. Recordemos que Valdizón Méndez habría cometido tres delitos penales contenidos en esa carpeta judicial, y entre ellos podemos mencionar lavado de dinero y otros activos. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta primera audiencia de declaración que se desarrollará en el nivel 15 de Torre de Tribunales en la sala más grande debido a la magnitud del caso.